Omburuvasva, tatavitovarenyam, bargo de vasyadena y yoyonaprachodayat, omburuvasva. Quiero daros unos cuantos consejos acerca del uso de las velas porque se pueden considerar una de las herramientas más populares y más utilizadas en el arte mágico y también en las prácticas devocionales. Cualquier religión utiliza el fuego como símbolo de espiritualidad, como símbolo de la divinidad, de la luz santa que nos concede la presencia divina y como ofrenda en homenaje a las entidades, sean santos, ángeles, deidades paganas o de cualquier otra religión. Las velas son un vehículo para manifestar la fe o el ruego de la persona que reza. En magia también utilizamos el poder de las velas porque es el vehículo que soporta el fuego y al ser un elemento transformador, transmutador, es perfecto para conjurar las energías y dirigirlas hacia la victoria. Tengo aquí tres velas clásicas en el arte de la huica que son blanca, roja y negra y que representan las tres fases de la diosa y las personas que no son huicanas a veces se sorprenden de que usemos las velas negras porque las asocian al mal. Lógicamente no comprenden que en el mundo antiguo el negro estaba asociado al misterio, al universo, a la tierra fértil, a la productividad y que la asociación del negro al mal es algo que vino después. Es decir, tenemos que encontrar la simbología básica en el origen que es donde está la pureza. Yo a veces enciendo las tres velas en el altar dedicadas a la diosa para hacer devociones a la doncella, a la madre y a la anciana y tengo que decir que siempre me dan muy buenos resultados porque cuando una vela negra llora significa que ha detectado negatividad y curiosamente las velas que enciendo para las devociones, cuando pongo una vela blanca y una negra, la negra nunca llora y eso es un buen signo porque significa que la luz recoge la ofrenda y que el trabajo va bien. Es importante que estudiéis un poco el tema de las velas si queréis obtener resultados positivos. Ya sé que una vela se enciende y ya está, pero si queremos potenciar el efecto de la vela y lograr cambios sorprendentes, resulta interesante aprender a programar la vela, aprender a trabajarla para que cumpla su función. La manera más fácil de programar una vela consiste en tomarla y escribir en ella con un objeto punzante lo que deseamos. Puede ser, por ejemplo, con un punzón o con una tijera o con una aguja, escribir, marcar en la cera lo que deseamos. Podemos apoyarla en la mesa y grabarlo, ahí, nuestra petición. Normalmente, las peticiones que son para atraer algo hacia nuestra vida, por ejemplo, salud, dinero, amor, trabajo, etc., se hace la petición desde la mecha hacia abajo. Es decir, se tumba la vela y se escribe en esa dirección para que la vela, cuando esté de pie, se vaya consumiendo de esa manera, para atraer algo hacia nosotros. Para alejar negatividades, envidias, energías negativas, enfermedades, desastres, etc., es justo al revés. Se tumba la vela y se escribe la petición desde la base hacia la mecha para que cuando esté encendida, destierre la negatividad de nuestra vida. Hay distintas formas de programar una vela. Lo más importante a la hora de la programación, sea el método que sea, que utilicéis, es la intención, la concentración y la emoción que le proyectéis a la vela, porque la vela está hecha de parafina y siempre recoge muy bien la intención que el mago le proyecta. Apagada, una vela representa el elemento de la Tierra porque sale de la Tierra. Sea de cera virgen, sea de manteca, de parafina, etc., representa la Tierra. Cuando se enciende, la cera líquida representa el agua, la llama representa el fuego y el aire está representado por el oxígeno que se quema. En muchos libros de velas y de magia vais a descubrir que se recomienda untar las velas con aceite para multiplicar sus poderes. ¿Por qué? Porque el aceite recoge muy bien la intención que le proyectamos. Sea una bendición o sea un deseo personal, cuando untamos ese aceite en la vela se queda impregnado a ella y al quemarse se produce la transformación mucho más rápido. Aceites podéis utilizar varios. Podéis utilizar aceites, por ejemplo, cervales. Por ejemplo, este es de roble. Y si utilizara este aceite le daría a la vela el toque de fuerza energética que tiene el roble. Para eso hay que conocer también los poderes de cada planta. Tenemos los aceites herbales. Tenemos, por ejemplo, los aceites esenciales que son más concentrados. Este, por ejemplo, es de azahar que serviría para relajar. O el de cedro que le da un toque de alta espiritualidad y prosperidad. Tenemos, por ejemplo, para los amigos cristianos, el aceite de Jueves Santo, que es un oleo santo que se prepara en esa fecha, el día de Jueves Santo. Y es el mismo aceite que se utiliza para ungir a los enfermos, para ungir los altares. Es un aceite muy especial y se utiliza para casos muy necesitados. Si acudís a una tienda esotérica vais a poder encontraros con aceites ya listos. Por ejemplo, este especial, contra envidias y mal de ojo, que es fantástico porque sirve para combatir la negatividad. O el de altar mayor, que es genial porque sirve para hacer bendiciones y vale para todo tipo de trabajos. Luego, si queremos darle un toque más fuerte a nuestras velas o hechizos, podemos utilizar, por ejemplo, el aceite de mandrágora, que este en concreto lleva ya el trocito de raíz que multiplica el efecto del aceite y sirve para todos los propósitos. Normalmente, el tipo de velas que solemos utilizar para los hechizos y para las devociones es la vela bujía. Aquí en España se llama vela bujía, pero es la vela del candelabro de toda la vida. Es importante que utilicéis candelabros que sean resistentes, que sean fuertes, porque si vais a utilizar mucho las velas, tenéis que contar con un buen equipo de candelabros para que la casa no arda y no se vuelque y estén seguros. A mí me gustan más los de metal, porque los veo más resistentes, pero si no tenéis podéis utilizar lo que es un plato, una cazuela o algún portabelas que sea un poco resistente porque si no podría ser peligroso. Las velas calientaplatos, que son para trabajos rápidos, para ofrendas rápidas y también sirven para decorar, se ungen solamente en la parte de arriba. A la hora de untarlas con aceite, se ungen en la parte de arriba. A derechas para atraer algo y a izquierdas para desterrar algo. Lo mismo pasa con estas velas que son de cristal en un vaso y que algunas vienen ya perfumadas. Se unta solamente lo que es la parte de arriba. A derechas para atraer y a izquierdas para desterrar. Siempre en ese orden. A la hora de encenderlas, muchos, muchos autores recomiendan siempre las cerillas. Otros no hacen caso y encienden las velas con el mechero. Yo he probado las dos cosas y las dos cosas me funcionan bien. Yo personalmente prefiero las cerillas porque me gusta el efecto que tiene de encenderlo, porque me recuerda al Big Bang. Cuando encendemos una cerilla, ese gesto a mí automáticamente me recuerda al Big Bang. Al hágase la luz o el Fiat Deluxe. No importa. Aunque hagamos trabajos mágicos y espirituales, siempre tenemos que cumplir las normas básicas de precaución. Nunca dejéis una vela que no esté bien segura. Nunca la dejéis sola, lejos de las cortinas. Hay que cumplir las normas lógicas y coherentes porque una vela encendida es un peligro potencial. Si yo dejara las velas encendidas sin ningún tipo de vigilancia, estarías poniendo mi casa a un incendio. Y nadie quiere quemar su casa por muy espiritual que sea. Luego, a la hora de escoger qué tipo de vela comprar, yo os aconsejo que compréis las velas de parafina porque son las mejores. Hay algunas velas que al tocarlas desprenden como grasa. Esas son muy embrutecidas. No os las recomiendo porque hacen mucho humo, no queman bien y no conducen bien la energía a través de la propia vela. Por eso recomiendo las velas que sean de parafina. Estas no dejan, no llevan grasa, no dejan restos y son muy prácticas para el caba. El uso de las velas para un brujo, sea wikano, sea mago natural o sea metafísico, es algo básico porque siempre que vemos una vela nos recuerda la luz, la iluminación, la energía positiva, la devoción, el consuelo, todo lo que tenga que ver con la presencia divina que es la gran fuente de luz. Curiosamente, los seres humanos amamos el fuego y la luz porque es la forma física en este planeta de recordarnos el fuego espiritual que todos hemos sentido en nuestra creación. Para aquellos que creemos en el más allá, en la creación espiritual igual que la física y en los planos superiores, el fuego es una representación física del fuego divino que está dentro de nosotros, de nuestra llama divina que nos la concedió la presencia divina que es el Dios Padre Madre. Utilizar siempre el poder de las velas para peticiones positivas y cumplir la ética en vuestros hechizos porque de esa manera estaréis seguros en vuestro camino. Hacer solamente peticiones justas y utilicéis las velas que utilicéis, si así lo hacéis con aceites y con oraciones devotas, podéis obtener grandes resultados. Hasta pronto.